Seguimos en el enlace deportivo y el día de ayer pues presentamos la nota de el nuevo coordinador general del programa de maratonistas, el es Juan José Castillo, que justamente está hoy con nosotros. Juan José, bienvenido en el enlace deportivo, gusto de tenerte aquí y poder conversar sobre este nuevo proyecto, este nuevo reto para ti que es el programa de maratonistas. Contento por estar en lo que tanto me gusta, tanto que yo amo. Inicialmente como deportista para poder pasar otra receta como entrenador, posteriormente como coordinador del centro de alto rendimiento Junín y ahora como el coordinador general del programa de maratonistas. Eres coordinador general, que la gente entienda, no es que tú estás reemplazando al profesor Pedro. Efectivamente, se vertió en una formación días atrás en un medio nacional, donde decían entender que yo reemplazaba al entrenador King, que no es acorde a la realidad. Yo lo que voy a hacer es coordinar, ver la necesidad de todos los programas que vamos a tener, que son en total siete. En todo caso, se va a contratar un entrenador extranjero que vendría a estar ocupando el cargo del entrenador King. No queremos que cumplan su ciclo los deportistas del alto nivel y no vayamos con King poder reemplazarlos. En ese sentido, Dios está trabajándose también de una manera muy, muy ambiciosa en todas las regiones. Un ejemplo para que tengas idea. Atacamos la región Junín, que tiene nueve provincias. Cogemos una provincia, por decir, la provincia de Junín, que tiene cuatro distritos. Coordinar con los alcaldes, las autoridades, hacer las invitaciones, porque se creía que en un interescolar se captaban los talentos. Eso es mentira. Por muchas maneras es mentira. Porque hay jóvenes que tienen condiciones, pero no tienen la capacidad económica de poder pagar un carnet, el traslado para ir a poder participar, la inscripción que les piden abusivamente a veces a algunos colegios. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que ir ahí. Es un trabajo muy riguroso. Más minucioso, ¿no? Trabajo, como se dice, hormiga, ¿no? Estar ahí mirando. Y el interescolar es solamente hasta 16, 17 años. Pero ¿qué de los jóvenes de 19, 20, 21? Un ejemplo, Gladys Tejera. Se le captó a los 22 años. Y efectivamente en una incursión que se coordinó con las autoridades. 22 años. Estás hablando que tuviste una edad importante de formación. Claro. Ella en el colegio no lo hubiéramos captado. Y no la tendríamos ahora como la primera representante que hizo la marca para los juros olímpicos. La intención de descentralizar, ¿no? Se habla de siete departamentos, ¿no? Cusco, Arequipa, Puno, Huaraz, Huancabelica, Cerro de Pasco y Huancayo, que ya lo hacías mención. Efectivamente. Se está descentralizándose en siete lugares, donde mayormente han mostrado condiciones para estas pruebas de medio fondo y fondo, ¿no? Son ciudades básicamente de altura, ¿no? Básicamente nuestra serranía, que se presta para este tipo de pruebas de resistencia. Entonces, ¿con qué intención vas a estar trabajando en la descentralización? Un caso, Bill Marisapana, atleta que lo ha demostrado siendo marca A, no pertenece al programa de maratonistas. Por una cuestión de lejanía y familiar, entiendo yo, no ha podido unirse al programa que estaba centrado en Huancayo. Se había estado entrenando en Puno y trabajando con su esposo, que también ha sido fondista, que es Miguel Mamán. Claro. Entonces le había dicho, si tú no perteneces al programa o no estás en el volar, no se te va a dar todas las facilidades. Y bueno, de una manera muy sorprendente, lo ha demostrado. Y es suplantando a la cuarta chica que había hecho la marca, que obviamente no se desmerece el trabajo de esta joven, porque es joven, ¿no? Recién dos años, creo, y un hito libre. Ha hecho un buen trabajo. Pero Vilma hizo mejor marca y se dan el derecho, ¿no? El otro es que esta jovencita, Hortensia Zapalo, ha ganado en varias versiones la Maratón de los Andes. Por una cuestión de lealtad, no se ha querido separar de su entrenador para pertenecer al programa de maratonistas, que también podía haber hecho la marca. Entonces, ahora van a ver varios programas. Ellos van a ver con qué entrenador entrenan. Los entrenadores van a tener la posibilidad de mostrar también sus capacidades, porque siempre ha habido la queja de por qué al extranjero. Y obviamente se va a tener un extranjero más. Y es una alegría para mí de que se quede Pedro aquí, no importa, claramente. Me hubiera gustado que siga siendo parte del IPD, pero el mismo hecho que hay una decisión del Comité Olímpico, yo particularmente, y yo creo que todos somos respetuosos, ¿no? Ha habido un comité ahí de investigación, de evaluación, y han determinado el retiro de él. Si ellos entrenan con un entrenador, pese a que no pertenece al IPD, bueno, se le va a dar todas las facilidades. Lo importante va a ser que hagan las marcas. Que hagan la marca. Eso va a ser lo esencial. Cumple la marca, perfecto. Eso es lo que nos interesa como Perú. Queremos una buena ubicación, queremos una medalla. Sobre todo somos Perú. Hacen una marca y se hacen acreedores a coger los 600 a 1000 dólares que se da a los top 100. ¿Y cómo se va a manejar este tema que sin duda es un poquito complicado y infinoso? Esta división que existe actualmente, y tú la debes haber percibido, porque tú eres parte, sin duda, del mundo del fundismo, lo que se da en los atletas, ¿no? Inés, Constantino León, contra lo de Gladys. Y hay una división muy marcada y que preocupa, sin duda, ¿no? No solamente Gladys, no Raúl Pacheco. Me llamó hace unas horas. Él muy mortificado, muy deprimido. Está entrando ya a ese nivel de deprimirse por las declaraciones que están vertiendo sus propios compañeros. ¿Verdad, mentira? No lo sé. Pero acá lo que queremos es que ya no haya esa discordia. Que ahí se unan y que entrenen. Porque ellos son deportistas. Espero que solamente sea ese interés de cariño de ellos. No quiero pensar otras cosas como interés personal o de grupo. Y eso esté motivando a que se vean versiones que no son buenas en la realidad, que lastiman sus actividades. ¿Crees que puede existir eso o lo descartes? Bueno, yo supongo. No puedo afirmar, ¿no? Eso es una presunción de hecho. Pero no sé. Tampoco no lo puedo descartar. Pero más voy a descartar. No quiero pensar. Por eso te decía. Yo creo que debe ser una cuestión más de cariño. ¿Vas a buscar el diálogo con Inés, con Miguel Malki, con Constantino? Sí, efectivamente. Hoy día estoy a pensar viajar mañana, pero aprendí el tiempo. Voy a tener que viajar hoy día para poder conversar con ellos y hacerles entender de qué se trata. Porque hay una cosa que está lastimando no solamente a Gladys Tejera, no solamente a Raúl Pacheco, sino a toda una institución. Las ganas y la voluntad de mucha gente, de muchos entrenadores, deportistas, dirigentes, en el afán de ellos de querer que se quede por el cariño que tienen, que no tienen nada de malo, pero están utilizando comentarios, vertiendo información que no son acordes. Exacto. El tema personal nunca debe entrar a ventilarse públicamente. Claro. Están entrando ya incluso en la vida privada de cada uno. No es algo que es totalmente ajeno al olimpismo. Claro. Exacto. Olvidémonos porque los dirigentes, entrenadores, deportistas pasamos, cumplimos un ciclo y se acabó. Entonces olvidémonos de repente de revanchismo, de otro tipo de cuestiones. Yo no quiero pensar nada que no sea netamente deportivo. En ese sentido trabajemos, ganémoslos a tiempo y de una manera muy especial. A ustedes como medios de comunicación que son muy importantes para poder llegar a los lugares más olvidados de nuestras regiones, para poder informar, motivar. Y de esa manera nos van a ayudar cuando nosotros hacemos las captaciones de talentos. Y todos en conjunto creo que vamos a desarrollar nuestro deporte que va a reflejar en el mundo desarrollo de nuestra sociedad, jóvenes mucho más sanos y una sociedad mucho más productiva. Muchas gracias. A ti Juan José. Fue Juan José Castillo, coordinador del programa de maratonistas. Y ya lo dijo, lo hace con muchísima pasión. Por eso le digo a usted también a televidente que puede ser hincha de varios equipos contrapuestos. Contrapuestos elige la cantidad de partidos y equipos que quieres apostar. También puedes conocer de Ante Manolana, gracias a que puedes recibir, te apuesto, tu juego, tu pasión y agradecimiento a Creaciones Mediador, la elegancia, el buen vestido. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana con la información de todos los deportes, todo el Perú, aquí en Enlace Deportivo. Programa producido por Red TV, la red de canales más grande de todo el Perú. Cuídense. Chau. .